Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer a un pez espada en plastilina, muy fácil, muy sencillo y muy rápido. Vamos a hacer este animalito. Y un saludo muy especial a John Alexander Palacino Vargas, a Ángela Sandoval y por último a Joshua Tube. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no olvides dejarme un comentario para saludarte en mi próximo video.